Ahora permítanme decirles algo aquí a ustedes cristianos, ustedes no se detengan ni por un segundo con el diablo, no se detengan a razonar eso, cuando usted empieza a razonar eso el diablo entra directamente, usted no puede razonar a Dios, usted no puede entender a Dios, usted simplemente tiene que creerle a Dios, yo no puedo explicar a Dios, nadie puede, hay muchas cosas que yo no puedo explicar, pero solo yo lo creo porque lo dijo, ahora no hay ninguno de nosotros que pueda explicar eso, no traten de explicarlo.